¡Añanchi! ¡Soda! ¡Televi! ¡Tienes que ver! ¡Añanchi! ¡Hey! ¿Qué tal gente guapa y gente sexy de The Sandaline Sin Gran Cross? ¡Sí! Bueno gente, en esta ocasión vamos a estar probando al Team Nuevo Arcángeles ¡Es el mejor nombre de la vida! Pero bueno, como pueden observar, nuevamente no estoy en mi cuenta No te da vergüenza, entonces... ¡Al agua! Elizabeth, como siempre, muchísimas gracias por prestarme tu cuenta Pero bueno, como saben, Elizabeth tiene a su Ellie bastante consentida La tiene 6 de 6, bastante humilde Y aparte también la tiene full, full skins ¡Humildemente! Sin mencionar que a su tal miel también lo tiene bastante consentido Está 6 de 6, full skin Ludo Margaret también Y Van Purgatorio también Y bueno, también como pueden observar Nuevamente estamos en campeón 1 Estamos con Comida SC Con esto logramos llegar apenas a 221k Pero bueno, ya me cayó un mes Y comencemos con los puñetazos ¡Puñetazo! Ok chicos, ya estamos con el primer encuentro Uy, cuidado eh, que me tocó con el team tóxico Entre comillas, porque solo tiene la Merlin Lo mismo, pero más barato Así que obviamente vamos a intentar matar rápidamente esa Merlin Miren, igual ahorita mi objetivo es activar la pasiva de nuestra Elizabeth De nuestra Ludo Waifu al máximo Porque si se acuerdan o los que se acuerden Nuestra Ludo Waifu, su pasiva Es que cada vez que nosotros utilicemos algún buffo o postura Nos aumenta, era 8% sí 8% de estadística básica a todos nuestros arcángeles en el equipo Entonces esto va a estar muy, pero que muy bueno Obviamente para nuestra Elie Sangrienta Esto va a ser épico, papus Y de todas formas, ahorita vamos a ver cuánto ya tenemos Igual me gustaría activarla, pues Ahora, activar su pasiva al máximo Y quién sabe, quitemos más que con, pues La Reliquia de Gouder Que, ojito Igual con la Reliquia de Gouder El punto era, bueno Estadísticas ofensivas Pero nuestra Elie Sangrienta pega más Gracias a lo que viene a ser el PS Así que bueno, vamos a ver qué onda Tutu, todo bien Vamos a activar esto Vamos a pegarle a Kyo Y vamos a utilizar esta carta de por aquí Ya con esto, supuestamente tendríamos la pasiva de nuestra Elie al máximo De todas formas Así que bueno, vamos a ver qué onda ¿Qué onda? Ok Ok Amimir What? Amigo nuevo, Antonio un putazo Ok A la bestia A ver, por ahora no quitamos más que teniendo tipo la Reliquia del Gouder Pero, ojito que nos tocó otros dos bufitos más Entonces, con eso se podría decir que ya tendríamos lo que viene a ser, pues La pasiva de nuestra Ludo Sabrosa al máximo Todos mis movimientos están fríamente calculados Creo que esta persona también es bot Lastimosamente Saben que no puedo hacer nada, gente Ay, ajá A mí me toca lo que me toca Pero bueno, a ver Tampoco no lo vamos a hacer el otro día Muchos de ustedes es que ni siquiera pueden encontrar los bots Ok Eh, para emoción Que me la quiere volcar, eh Me la quiere volcar Y no me tocó otro bufo El Ludo Margaret Muy mal ahí A la bestia Miren, tenemos casi 300k De PS Uy, qué sad, gente Pero bueno, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto de por acá Eh, no pasa nada Tenemos la Reliquia de Tarmiel Y también la de Ludo Waifu Entonces tenemos chance Para el siguiente turno De pues, eh Pues a ver que si ya me deja de bloquear Ahí está Bueno, que me bloquee Da igual Y bueno, eso Que me toque otro bufito O lo que sea Está bueno Ya que haga lo que quiera Que me bloquee Tanto, tantas ganas tiene de bloquearme El desgraciado Yeah Pero bueno Ojito que aquí vamos a poder probar La pasiva de Ludo Waifu al máximo Y también de nuestra Liz Sangrienta Por favor, que no se rinda Por favor, que no se rinda Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente Hacemos Tuki Vamos a chequear cuánto lo tenemos ahorita Oh my god Ok Ojito Y ojito que vamos a utilizar el bufo todavía Casi llegamos ¿Cuánto? 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 Casi 360K Y casi ¡Oh, a la madre! Ok Uy, se viene Se viene fuertecito el asunto Se viene potente Ok, ok Ustedes hacen el cálculo ¿Cuánto lo aumentaría también la Ludo Waifu? Ahora esperad Porque me dicen El Ben Pozue Ok Dios mío Señor Saimone Ok 285K 127K Pues Estuvo Estuvo fuerte Si estuvo bastante fuerte El putazo que dio Estuvo bastante fuerte No sé por qué Pero en serio Que con el Goddard Lo sentí más épico El putazo No sé ustedes Pero Pues si estuvo bueno El putazo Estuvo muy muy bueno No lo voy a negar Pero no creo que es muy obvio Si es un bot Vamos a ver ahorita Cuánto llegó Aquí ya no sé qué pasó Supongo que es porque Ya no tenemos igual El bufo de nuestro Tarmiel Pero bueno Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto Y con esto Yo creo que ya Pues sería Obviamente GG Pobrecito Pobrecita fea Vámonos Pibes Ok chicos Ya estamos con el siguiente Encuentro Ey Miren Aquí tenemos El nuevo Team Arcángeles Entre comillas Bueno Sería el viejo Porque está con el viejo Tarmiel Es el viejo Jenkins Pero él también Los tiene ya Nivel 100 Nuestra batalla Será legendaria Vamos a ver aquí A cuánto tenemos A nuestra Elizabeth Menos Ala Miren Nos quitó Nos quitó PS XB Tenemos 120k Nada mal Hacemos Tuki Hacemos Tuki Y hacemos Pues Fucking Tuki Nomás esto Obviamente Para ir activando La pasiva Nuestra Ludo Sabrosa También La pasiva Nuestra Elizabeth Vamos a ir así Poco a poco Me ir guardando también Este buffito Para el siguiente turno A ver si no nos toca más No pasó ni un minuto O sea No mames Espérate A pesar de eso Casi lo mataban En el primer turno Al Tarmiel Tarmiel azul Que su defensa Está súper alta Pero A ver Si quitamos así Ya en el siguiente turno Pues ya debería morirse ¿No? Yo creo Y eso es que tenemos reducción De PS ahorita A la madre Ok Y bueno chicos Por eso es importante Ir con el nuevo Tarmiel Además Además de que el nuevo Tarmiel Está más fachero No lo vamos a negar Ok Vamos a ver Que onda con esto Ok Ahorita la pasiva La tenemos en 2 Nada mal Vamos a ponerla en 3 Y vamos a ir también Sacando la ultimi De nuestra Eli sangrienta ¿Por qué no? También me da curiosidad Probarla Tipo con su pasiva Al máximo Este Con la pasiva Nuestra El Ludo sabrosa También ahí ¿Por qué no? A ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno ahí está Ya nos hicimos De la Ahí te voy San Pedro La persona El personaje más moletoso De su equipo Pobre cosita fea ¿Quiere sacar la ultimate De su De su Ludo sabrosa XB? Uy Miren Que si hubiera tocado Los juegos Separados Por aquí o por allá Y hubiéramos tenido La pasiva Nuestra Ludo sabrosa Al máximo Ahorita yo creo Que la tendríamos ¿Cuánto? ¿Al 4? Yo creo que sí ¿No? Ok Me quiere Me quiere matar A mi Ludo sabrosa A ver Claro Es la más peligrosa Ya Bueno no pasa nada Aquí no pasó Naranjas Simplemente vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ver cuánto Tenemos ya la pasiva Nuestra Ludo sabrosa La tenemos en 3 No la tenemos a 4 Vamos a ponerla a 4 Hacemos toki Y bueno Vamos a proseguir A utilizar la ultimate Ahorita tenemos El aumento Casi 280k Nada mal 21k Ultimate Y obviamente El otro putazo El ludo sabrosa El ludo sabrosa El y sangrienta Y bueno Vamos a ver Que el putazo Se viene fuerte Se viene fuerte Uy 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 Madre sexo Permitido Nos cuesta Mucho creer Lo que está pasando Un millón 397 Man Un millón What? En PvP normal Man No te la creo No te la creo Esto es real Esto es real Dijo eso Esto es real Bueno si Es real Ok chicos Ya estamos con el siguiente encuentro Y miren Es que Nomás por Ay Pensamos un segundo ¿Qué? Chale Dejame terminar Bueno Lo que iba a decir Nomás por puro borbo Literal Por puro borbo Ahora me puse comida de PS Nomás para ver Cuánto logramos llegar a quitar Y pues bueno A ver tipo Yo creo que Igual la comida de PS Podemos llegar a quitar Casi un millón 500 Quien sabe ¿Es legal? ¿Ilegal no es? La verdad me ilusiona bastante Sacar un poquito más ¿No? Tipo Que se yo Dos millones De Yo quiero de lo que fuma este tipo Se re ilusionaba Pero bueno Seguimos la estrategia de siempre Hacemos tuki Hacemos tuki Vamos a ir cargando La pasilla Obviamente Nuestra ley sangrienta Y Si vaya Vamos a ir Si gente Vamos a ir con la estrategia de siempre Igual Pues si ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que ataque a nuestro Tarmiel Que igual a nuestro Tarmiel Se recupera vida Por cada putazo Se mete la pasiva Todo bien Voy a arriesgarme Lo voy a hacer por la ciencia ¿Se llama Jeans? Si se llama Jeans ¿Qué onda? La de LOL XB Interesante Pero bueno La cosa buenísima Es que no toque exactamente esto Más cartitas De De Buffo Pues para ir activando mínimo La pasiva de Luzabrosa al 4 Ponerla en 4 Y si podemos ponerla en 5 También estaría buenísimo Sería lo ideal Bueno No pasa nada Que saque su ultimate Yo quiero probar la pasiva de nuestra ley sangrienta Pero Si A ver Vamos a hacer esto Hacemos toque Y hacemos fucking toque ¿Ok? Si Es lo mejor Ir sacándonos la última De nuestra ley sangrienta Si De una Y Ya en el siguiente turno Ahí ven Ese Ven También cuando notaron Esa es la variante Con la Con la sola Así de esta Que también va muy bien Va muy muy bien Porque también así se va activando la pasiva de la De la Ludo Waifu Por la postura Y ese tipo de cosas Y ahora Tengo 2 buffos Y tengo la ultimate Se viene gente Se viene Oh Me vengo No más Espero que no pase nada raro Nada extraño Por favor Que se viene Por favor No me la mates No me mates a nadie No me mates Por favor No No Bien Bien Buenísimo Vamos Vamos los pibes Se viene gente Se viene Ya tenemos Ludo Waifu La tenemos a 4 No la tenemos a 4 La tenemos en 4 La tenemos en 3 No Bueno Vamos Toki Toki Y Toki Que sea lo que Jesus quiera Yo lo estoy haciendo por la ciencia Yo sé que hubiéramos Hubiera sido mejor Utilizar la carta de ataque Pero vamos Por la ciencia Comida de PS Pasivas al máximo Listo 20 20 El poder Corre hasta mis huevos Oh 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 Eso es lo que quería Ja ja Vamos Los pibes Ja 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 No Esta noche Me voy a manosear Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Ja 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 Espero que les haya gustado Les hay entretenido Que es lo más Más importante La verdad es que estas partidas Salieron demasiado bien El equipo Realmente Me sorprendió Como no tienen idea Les prometo Les juro Que no creí Que íbamos a lograr Sacar más de un millón De daño En PvP normal Es que no Si en serio Fue muy Muy increíble Pero bueno Recuerden Tengan en cuenta Yo probé este equipo Estando bastante Boileado Todos al 100 Full skins Ultimate Mace 6 Porque digo esto Recuerden que yo Al hacer estos videos No estoy recomendando Que utilicen tal equipo Lo que sea O que tiren por tal personaje Eso ya es decisión de ustedes Esto yo lo hago Por mero entretenimiento Ya si a ustedes Les gustaría probar el equipo Decisión de ustedes Así que pues nada chicos Sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós Jefecita eterna Para el que me siga